destrabar esta situación y esta regularidad, ¿no?, en los trabajadores o de los trabajadores ahí del hospital universitario. Bueno, para empezar, debo decir que la mesa de trabajo tiene varios temas. No es uno solo, porque eso, digamos, es importante informar con claridad. De lo que hemos participado anoche es precisamente la firma de un acuerdo paritario para dar inicio a un proceso de consolidación del cargo docente en el marco de la carrera dos. Gracias. 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 Es mejorar, ¿no es cierto?, el desempeño de esta función docente vinculado a la asignatura, pero puntualmente la actividad tiene que enfocarse en la formación práctica de los estudiantes. Entonces, el impacto que esto tiene para nosotros, por un lado, obviamente, es alcanzar esta condición de cargo docente, pero también tiene su impacto en la formación práctica de los estudiantes. ¿Tuvieron posibilidad ya de hablar con los afiliados del gremio, Sonia, para darles a conocer esta noticia? Y los docentes que están involucrados en esta paritaria estuvieron siempre en contacto con nosotros como sindicato, se han mantenido siempre las reuniones, la información, y esto se firmó anoche, así que ahora viene toda la situación de diálogo y conversación para que ellos, pero ellos saben, digamos, los docentes saben, esto es lo que estaban esperando, es la regularización de este cargo. Si no lo tenían, reitero, no es un cargo. Y para nosotros es, de alguna manera, es alcanzar la regularidad precisamente de los trabajadores que estuvieron en una condición de interinos y pasan a una condición de orinarios. Es un trabajo, un cargo que ellos ya lo traen, digamos, no es nada nuevo, entonces alcanzar esa condición, ingresar a la carrera docente, y que a su vez es un cargo docente, es un trabajo, y que esto tiene un impacto en la formación de los estudiantes de nuestra universidad, es significativo. Eso es, digamos, un objetivo, un propósito que hemos iniciado hace dos años, y hoy lo alcanzamos. Bien, van a seguir las reuniones, Sonia, ¿cómo continúa? Por supuesto, sí, 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 porque como la paritaria lo dice, es un proceso que da inicio. Entonces, esto concluye cuando los docentes, una vez valorados estos antecedentes, porque hay que también ajustarse a 171, la ordenanza 171, que regula lo que es el ingreso a la carrera docente, ¿no es cierto?, ellos ya alcanzan esa condición, que por supuesto ya la tienen, porque desde el 18 ya reunían lo que es el título, lo que es la antigüedad, y lo que hay que fortalecer ahora es la función en cuanto a la formación práctica de los estudiantes. Eso es, hay que mejorar y lo que ya se viene haciendo y fortalecer. Fantástico, Sonia, le agradecemos muchísimo, vamos a estar seguramente en contacto con usted a medida que avance toda esta situación de regularización en el hospital. Le mandamos un abrazo. Bien, muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego.